Y bueno, yo soy hincha de que tengo uso de razón. Mi tío me hizo hincha de talleres. Mi tío Guti. Y bueno, esto es un poco el sentimiento que me hizo desde chico me inculco. Y acá está la colección, la humilde colección que tengo de camisetas. Y quisiera que esto sea una iniciativa para que la gente que tenga colecciones, que hay muchas que por internet nos contactamos, las muestren a través de Pasión para el Centenario. Hagamos algo lindo para el club de talleres y mostrar todas las camisetas que hay dando vueltas en cada casa de los hinchas. Y bueno, la historia de camiseta, bueno, esta es la Adidas. Esta es la primera que tuve yo. Esta camiseta es de los años 80 y algo. Y ahí empezamos a coleccionar la camiseta de los modelos de Holland. La blanca. Esta es del 94, cuando jugamos la final con Instituto. Esta camiseta tiene un valor porque esta le dio Garay en el 6 a 0. Esta camiseta es única porque se hizo este modelo y se jugó dos partidos, creo, y después no le dieron trascendencia al... Y después estas son del 98. Esta es del 98, esta camiseta es anterior, la anterior es esta. Después pasamos a las Mitre. Que las Mitre fueron de la Copa que entramos a la Mercosur y la Libertadores. Y este diseño fue la que sacó Mitre en ese tiempo. Después pasamos a la camiseta que no quiero... Que no me gusta mucho por el tema de que con esta camiseta descendimos de primera división a Nacional B. Y son estos modelos que hay acá que se ven. Bueno, este modelo fue único. Se jugó Talleres en mangas largas por la propaganda. Que Talleres le le dio plata a Sumic. Y creo que salieron dos partidos con esta propaganda. Y esta camiseta es única. Porque se jugó en la cancha de River manga larga. La anterior fue manga corta y después cambió a la publicidad. Creo que la publicidad fue esta. De FIA y de Banco. Pero esta era dos partidos nomás. Que salieron, si no me equivoco. Anterior a Seti Móvil. Puede ser que después pasamos las camisetas, la capa. Estas camisetas capa son camisetas únicas también y raras porque tienen los parches. Son camisetas con parches. Al no salir impresa la publicidad, son únicas. Los que la colección saben lo que estoy hablando. Son camisetas de jugador y tienen su respectivo parche. Si no me equivoco, si me pasa de alto, acá hay varios módulos. Con su propaganda, que es un parche que le ponen a la camiseta porque no sale ni impresa la publicidad. Esas son las últimas de ahora. Estas son las penaltis anteriores. Las penaltis viejas. Ese diseño de camiseta fue la que le jugamos a la final a Racing. Acá le ganamos. Si no me equivoco, fue esa manga larga. Esta camiseta... Esta camiseta es la que también fue en el tisario del colorado, ¿puede ser? El colorado. Sí, con el parche. Estas camisetas son únicas. Y acá tenemos estos diseños de camisetas de arquero. Que también son de... De Crivelli, Brasca. Arguello también está, hay una camiseta de Arguello. Bueno, esta camiseta... Esta camiseta es del Flaco Pastore. El debut, como titular, en la cancha de Almagro. Salió 2 a 0 talleres. Esta es la camiseta que tengo yo, que... Es la que me quiere comprar todo el mundo. No se vende. Pastore. Ya va a volver, la va a volver a usar. Y le tenía que dar gracias a mi tío, que me hizo... Me hizo en Chetallere. Gracias a él, esta locura empezó de chico. Y me parece que no va a terminar nunca más. Pase ahí, peor. Bueno, estos son los modelos que tengo. Son los otros que quedan acá en el... En el piso que hemos puesto. Son algunos modelos repetidos. Y en total le va a haber como 100 camisetas, 120. Realmente, que esto es como te dije recién. Me gustaría que... Que ahora que llegamos a los 100 años, Rumbo al Centenario, La gente se enganche en el sentido de los coleccionistas Que muestren su colección de camisetas Para que el hincha de Taire sea... Hagamos algo, digamos, un museo. No se que iba a hacer el club. Pero nosotros los hinchas tenemos que organizar algo Entre todos los coleccionistas. Y bueno, y mostrar las camisetas a todos los... A todos los fanáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!